Gracias. 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 We can't hear you. Perdón, gracias, gracias, muy amable, gracias Cindy, gracias por decirme, lamento mucho, los inconvenientes al parecer estaban mudo, mi cosito, es un placer estar, me voy a presentar otra vez, lamento mucho la tardanza, tenía otra clase anteriormente, entonces me extendí un poquito. Les agradezco mucho por estar aquí conmigo esta noche, agradezco mucho su presencia, sé que muchos de ustedes pues están haciendo un sobresfuerzo, están aquí después del trabajo, se conectan para aprender un poquito más y pues les agradezco mucho su esfuerzo y estar aquí conmigo. Vamos a hacer una pequeña dinámica para hacer esto un poquito como que más ligero, más genial, más para que no estemos aburriditos, vamos a presentarnos para que nos conozcamos también, verdad, sepamos quiénes vamos a ser nuestros compañeros, que digamos un poquito cerca de nosotros y así tenemos también una idea de con quiénes voy a estar yo y mis compañeros, verdad, y qué le gusta a mi compañero, cómo le gusta que le digan. Así que vamos a comenzar, yo voy a ver la lista de participantes de la meeting y pues uno a uno vamos a ir diciendo nombre, bueno, yo voy a decir sus nombres, pero ustedes nos van a decir qué les gusta que le diga, cómo les gusta que le digan, su edad y algo que les gusta hacer en su tiempo libre, si tienen tiempo libre. Muchos de nosotros no tenemos tiempo libre porque pasamos de trabajo en trabajo, pero si nos quieren compartir algo, si les gusta tocar guitarra, si tienen perritos, mire, yo tengo hijos y cualquier cosa que nos quieran decir para podernos conocer un poquito, pues el micrófono va a estar abierto, compartan, no tengan pena, somos un equipo, somos un grupo y pues para mí es un placer estar con ustedes esta noche. Ok, déjeme checar en este momento la lista de participantes para poder visualizar, ok. Vamos a comenzar con Walter Muñoz, ¿está por ahí Walter? ¿Puede escucharme? Yes, Tisha. Muchísimo gusto, en este momento pues puede presentarse, puede decirnos su nombre, su edad, cómo le gusta que le digan. Ok. Y gracias. Hola, mi nombre es Walter, y me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta el gimnasio. Recuerden de que en la clase podemos utilizar también el español, yo intento, yo sé que la clase es en inglés, obviamente, ¿verdad? Y ustedes se familiarizan mucho con el inglés mientras lo hablamos y lo practicamos, pero también quiero que sepan de que yo estoy aquí como facilitadora, quiero hacer esto dinámico y un poquito así como para que no nos dé pena, yo sé que a veces nos da pena un poquito hablar, no tenga ninguna pena, si usted siente incomodidad y en algún momento pues voy a meter español, mete español, no es necesario que lo digamos todo en inglés. Quiero que se sientan en confianza, quiero que se sientan tranquilos, libres, relajados, y hasta ahora pues nadie quiere estar con presión, ¿verdad? Me voy a equivocar, no, sino que quiero que nos relajemos, quiero que pasemos una hora muy bonita, por lo menos en lo que, de mi parte, que yo los que le puedo brindar sería que pasemos un momento ameno de aprendizaje. Te agradezco mucho, Walter, un placer para mí estar contigo esta noche, muchísimas gracias por compartir imagen también, les quiero pedir si tienen acceso a su cámara que la puedan encender para que nos podamos conocer, ¿verdad? Para que nos podamos ver. Vamos con la siguiente persona que está en la lista, Adriana Burgos, ¿estás por aquí? Hola, hola, Adriana, ¿me escuchas? Si estás hablando, pues, puedes que estés en muy igual que yo al principio de la clase. Hola, hola, Adriana, Adriana, bueno, creo que te has levantado, Adriana. Te vamos a dejar para el final de la clase, para que nos puedas compartir cómo te gusta que te digan, y bueno, no sé si estás aquí, ¿verdad? Así que estoy como que hablándole al aire. Vamos a seguir con la siguiente persona, Alison Tobar, ¿estás por aquí? Hola. Hola. Buenas noches, ¿cómo estás hoy? Hola, mi nombre es Alison Estefany Juárez Tobar. Esto lo voy a decir en español porque no sé cómo se dice. No tenga ninguna palabra. Me gusta que me digan, Alison, I am 19, I am 19 years old, y I like to music. Muy bien, muy bien. A mí también me gusta mucho la música. Yo escucho de todo. ¿Algún género favorito? El rock, el k-pop, y el k-pop. Ándale, mire, buenísimo, la verdad. La verdad es que yo k-pop es solo por mi hija, ¿verdad? Y conozco ahí un poquito. Pero no es de mis fuertes, pero es buena música. Yo creo que todo el tipo de música, todos los géneros tienen lo suyo, ¿verdad? Desde las rancheras, la cumbia, hasta el rock más pesado, pues todo tiene lo suyo. Muchísimas gracias. Es un placer para mí, Adriana. Vamos a seguir con la siguiente persona. Perdón, Alison, lo siento. Vamos a seguir con la siguiente persona. Un gusto que estés con nosotros en esta clase. Ana Meléndez está por aquí. Hola, hola. Ana está por aquí. Creo que si está hablando, está en mudo. Ah, pues estaba en mudo. Sorry. No, no se preocupen. Nice to meet you. My name is Ana. Ana Meléndez, I am 26 years old. I love listening to music, watch series, go out with my family and friends. Muy bien, muy bien. Me gusta mucho. También su presentación, muy buena. La felicito mucho. Gracias por utilizar, por hacerlo todo en inglés. Recuerden que pueden sentirse libres de hacerlo también en español. No hay ningún inconveniente. Aquí no estamos, yo me enojo porque no hablan inglés en la clase. No, no, no. Aquí estamos para conocerlos y para pasarle bien aprendiendo, obviamente. Muchísimas gracias, Ana, por tu presentación. Un gusto de tenerte aquí esta noche con nosotros. Vamos con la siguiente persona en la lista. Carlos Ernesto Flores está por ahí. Hola, buenas noches. Hola. Me gusta que me diga Carlos. Estudiante de arquitectura y a la vez trabajo en el Ministerio de Salud. Un gusto de conocerlos y vamos a estar en clase. Gracias. Es un placer tenerte aquí con nosotros, Carlos. Muchísimo gusto. Gracias por tu presentación. Cuéntanos un poquito, ¿en qué año vas ahorita en tus estudios de arquitectura? Estoy cursando el quinto año. ¿Quinto año? ¿Ya casi vas de salida? Ya casi. Ya casi. Gracias a Dios. La verdad es que carreras universitarias, el que sabe de esas carreras, ¿verdad? Si uno está en la nacional, es de esas carreras de nunca acabar porque uno deja una materia y pues se le retrasa todo el ciclo un año. Entonces, espero que ese no sea tu caso. Te felicito mucho. Espero que pronto podamos tener aquí, ¿verdad? Y felicitarte y decirte, wow, felicidades por tu título, por tener ya tu cartón. Es un placer para mí tenerte esta noche, Carlos. Muchísimas gracias. Vamos con la siguiente persona. Cristian Gamés. ¿Estás por aquí? Hola, hola, Cristian. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Cristian. Cristian Gamés. No estás, ¿eh? No fue, Cristian. Bueno, lo vamos a dejar para el final junto con Adriana. Vamos a... Ah, perdón. Lo siento, Cristian. Ok, no hay ningún problema. No te preocupes. Yo ahorita estoy viendo tu mensaje ahí. Lo siento mucho. Gracias por tomarte tu tiempo, por estar escuchando la clase. Como les digo, muchos de ustedes, pues, vienen del trabajo. Algunos todavía están trabajando, sacando algunas cositas que tienen pendientes. Les agradezco mucho por tomarse el tiempo de estar aquí con nosotros esta noche. Vamos con la siguiente persona. Cristian Giovanni Peñate. ¿Estás por aquí? Hola, profesor. Hola, ¿cómo estás? Estoy bien. Estoy feliz de escucharlo. Por favor, nos diga un poco más sobre ti. ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo, tu hobby? Si tienes un hobby. Si te gusta escuchar música. Si te gusta danse. Si te gusta jugar videojuegos. Por favor, nos diga. Me gusta jugar videojuegos. Mi nombre es Cristian. Estoy 22 años. 22 años. Oh, eso está bien. ¿Cuál es tu juego favorito? O el juego que usualmente juegas. Un Charter 4. ¡Andale! ¿Le gusta la violencia, muchacho? Ah, bueno. La verdad es que los videojuegos, ¿verdad? Hay infinidad. Yo en este momento estoy desactualizada con los videojuegos. Pero yo sé cuando alguien me dice tal nombre. Ah, digo yo, ya sé de cuáles son. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Te agradezco mucho por tu presentación. Vamos con la siguiente persona. José Pedro Hernández López. ¿Quién está por ahí? Hola, hola. José Pedro. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás hoy? Hola, ¿qué tal? Sí, por favor, nos diga más sobre ti. José Pedro Hernández López. Ok, dime cómo estás. No se me ponga nervioso, Pedro. No se me ponga nervioso. ¿Cuántos años tiene, Pedro? Díganos, díganos, díganos. No tenga pena, mire que aquí estamos, no lo podemos, 17, ah, pues, está jovencito. Entiendo que le dé pena por ratos. ¿Qué se le quita la pena? No, mire, no tenga ninguna pena. No, mire, no tenga ninguna pena. La verdad es que la pronunciación varía. Recuerde que Estados Unidos tiene su pronunciación, ¿verdad? Su acento. Y ahora en Estados Unidos, los de Texas hablan de una manera muy diferente a los de New York. También tenemos el inglés de Reino Unido, no tenga pena. Que no le dé pena, aquí estamos todos para aprender. Aquí nadie es como que, ay, no puede pronunciar, no, 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 nada que ver. Aquí estamos todos para aprender, para ayudarnos mutuamente. Por favor, siga, lo lamento mucho ahí, interrumpirlo. Por favor, cuéntenos de usted, ¿qué le gusta hacer? Pues, por el momento, este, me gusta jugar, este, pasar mi tiempo libre leyendo, etc. Perfecto, un nombre de cultura. Dígame, ¿cuál ha sido el último libro que ha leído? ¿O qué tipo de cosas le gusta leer? Porque hay gente que no lee libros, ¿verdad? Sino que lee documentos de ciencia. Sí, yo leo documentos, este, por ejemplo, del cuerpo humano, este, igual, este, hace poco leí unas, este, como se podría decir, unas, que nos dejaban los profesores en el... Las obras clásicas. Ah, las obras esas. Ajá, ajá. Hasta, hasta, hasta el tiempo, ¿verdad? A uno se lo dejan cuando tiene 12 años y uno, ay, no, qué hueva, ¿yo para qué voy a leer eso? Ya después, cuando uno ya está mayorcito, ya como que, qué buen libro, la verdad. Qué buen libro, uno se termina el libro y, pues, emocionado lo sigue leyendo. Interesante. La verdad es que sí, muchísimo gusto, Pedro, muchísimas gracias por compartir un poco. Un gustazo, la verdad es que muy bien, que te guste leer, uno tiene que mantener así como que la cultura, hay muchas buenas obras, obras que nunca, nunca leímos porque dijimos, ay, qué aburrido. Pero ahora las podemos ver, ¿verdad? Y ya no nos parece tan aburrido. Así, es tu caso, así también me pasó a mí. Muchísimo gusto, Pedro. Gracias por estar aquí esta noche en la clase. Y será un placer para mí tenerlos a todos ustedes en la clase. Gracias. Vamos con la siguiente persona, Mayra Xiomara Escobar, está por aquí. Hola, hola. Hola, good evening. Good evening. How are you today, Mayra? I'm fine. I'm glad to hear that. And tell me about you. How old are you? Ay, 35 años. Eso, no tenga ninguna pena, 35 años. Cuénteme, ¿qué le gusta hacer en su tiempo libre? Si es que le queda tiempo libre, digamos que uno de madre, de familia, ama de casa, nunca termina, entonces nunca tiene tiempo libre. Sí, pero mi poco tiempo, sí, me gusta escuchar música y pasar con mis hijos. Ay, qué bueno. ¿Qué edad tienen sus hijos? ¿Ya están grandecitos? ¿Están pequeñitos? Sí, tengo una de 18. Ay, ya está grande. Una de 14 y una de 10, la menor. Ah, pues sí, ya le ayudan en la casa, ya no es como que... Sí, ya no hay que andar corriendo hasta de ellos. Ay, la verdad es que sí, ya a partir de los 10 años, pues ya empiezan a ayudar, y uno se hace amigo de ellos, la verdad es que me alegro mucho. ¿Qué tipo de música le gusta? Rock principalmente. El rock, a ver, ¿alguna banda que me pueda recomendar? Hay muchas, pero sí, me gustan más. Ahorita, en español, más que todo. En español, rock en español, buenísimo, buenísimo. Me gustan mucho Soda Stereo, es una de mis bandas favoritas, creo que es una buenísima banda, buenísima banda. En inglés, no se digan, también hay muchas buenas bandas. Sí, realmente sí. La verdad es que sí, eso. La verdad es que un gustazo tenerla aquí esta noche. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo de tomar la clase, y va a ser un placer para mí estar con usted. Cualquier duda que tenga, no tenga pena, usted me levanta la manita, y yo aquí estamos para ayudarnos mutuamente. Muchísimas gracias. Mucho gusto, igual. Un gusto, gracias. Vamos con la siguiente persona, Miguel Ángel, está por ahí. Hi, there. Good evening. Good evening. How are you today? Everything is fine, I guess. This is our first day with you. Yes. In the class. Yes. My name is Miguel Ángel Meléndez. I'm only child. I'm ex-generation. I'm 51 years old. Yeah. No, 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 no. Not that, not that old. Don't worry, don't worry, don't worry. No, but you look younger. I didn't, I didn't think that you have 50 years. You look younger. I think that you have 30, 30 years, yeah. Soy comunicador de profesión, voy a pasarme para avanzar un poco más rápido porque pues lo que falta es lo que seguramente vamos a seguir aprendiendo con usted y los compañeros en este módulo 2. También me gusta el cine, me gusta leer, me gusta la música y pues me gusta siempre impulsionar en todos aquellos temas y áreas que son una oportunidad de formación. Yo creo que particularmente el ser humano debe mantenerse en constante aprendizaje en todas aquellas áreas de formación que sean de su interés, preferencia, su predilección, su gusto o aquellas que son una oportunidad. Pues porque hoy más que nunca el mundo en que vivimos es cada vez más demandante y absorbente y se vuelve cada vez más complicado tener oportunidades y más si la edad avanza. Entonces quizás a veces se pensaría que las oportunidades están más en edades de personas más jóvenes, pero igual siempre tenemos que seguir mantenernos aprendiendo. Y combinó todo eso con el tema de ser también cuidador de una madre, pues que por su tema de salud ha venido a menos y pues soy cuidador único. Y esa es otra de las áreas de aprendizaje en las que me he mantenido pues aprendiendo un poco. Siempre se puede aprender algo nuevo todos los días. Así que encantado de estar aquí compartiendo con usted y con nuestros compañeros en este módulo. Muchísimas gracias Miguel Ángel. Es un placer para nosotros tenerte aquí también y pues muchísimas gracias por compartirlo. La verdad es que como tú dices, verdad, todos los días se aprende algo nuevo y el que no quiere aprender es porque realmente no quiere, verdad. Tanto material, tanta cosa que hay. Yo tenía la primera clase ahora, esta es mi segunda clase de ahora, pero la primera con ustedes. Yo les decía y les mencionaba, el material que yo les brindo, el material que está en la plataforma, solo es una parte, una porción tan pequeña de todo el material que ustedes pueden encontrar en internet. Y yo les recomiendo y les voy a hacer esta observación como una pequeña recomendación. Cuando termine la clase, yo sé que ya son casi, verdad, las 10 de la noche, muchas personas ya es hora de dormir, pero cuando tengan tiempo, yo les recomiendo hacerlo 15 minutos después de la clase. Chequen el material informativo que está en la plataforma, realicen los test, realicen las cosas para que vayan avanzando y también se pueden tomar 5 minutos para aprender vocabulario, porque el cerebro, como dicen, está fresquito, no del día, porque ya pasamos todo un día del trabajo. Yo sé que la mayoría de nosotros trabajamos y estamos aquí haciendo un extra esfuerzo para poder aprender un poquito. Entonces, yo les recomiendo, 5 minutitos, solo para aprender un poquito más de vocabulario. Cuando el cerebro está fresquito de lo que acabamos de aprender, créanme lo que eso ayuda muchísimo. Ayuda muchísimo. Veo que usted tiene muy buena pronunciación. Lo felicito. Y gracias por compartir con nosotros esta noche. Es un placer para mí estar con usted esta noche. Ya vemos de que yo no soy aquí nada más. Yo soy facilitadora, pero también ustedes son mis maestros. Yo de ustedes voy a aprender. Aquí estamos todos para aprender. Yo de ustedes y yo mi conocimiento, pues también se los voy a brindar. Y es un placer para mí estar con usted esta noche, Miguel Ángel. Muchas gracias. Igualmente. Muchísimas gracias. Vamos a seguir con el siguiente. De que me, de que me ver. Sebastiana Guadalupe está por aquí. Hola, hola. Sí. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás hoy? Estoy bien. Estoy feliz de escuchar. Dime sobre ti. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Tú tienes un hobby? Sí. Mi nombre es Sebastián Guadalupe Hilar, pero me puedes llamar Guadalupe. Estoy 43 años. Estoy doctora. Estoy trabajada en Convutepeque. And I like to watch movies. I like to read some books about infectology or public health. That's all. Oh, that's, wow. As I told you, I'm going to learn from you, Paul. I can learn so much things about it that you're telling me. And thanks so much for sharing this with me and with all the class that you're the doctor. How many years have you been on this profession? About 15 years. 15 years. Oh, you're like a veteran doctor. Yeah. Oh, and you're a specialist in some area? Infectology. Oh, okay. Thank you so much. Thank you for sharing this with the class. It's a pleasure to me to being here with you. And thanks a lot for your time to being, to take the time to being here and take the class with me. It's going to be a pleasure to me to teach you and give all my knowledge. I know that I'm going to learn for all of you. All of you can have things that I can learn about you. So thank you so much for your presentation, for introducing yourself. Thank you so much for being here. Thank you, teacher. Thank you. Vamos a pasar con la siguiente persona, Víctor Ovidio, que está por ahí. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Hi. Good evening. Good evening. Nice to meet you, too, Víctor. How are you today? I'm fine, teacher. I'm glad to hear that. And tell me about you. How old are you? And do you have a hobby? Okay. My name is Víctor Ramos. I am 41 years old. I like to play soccer and basketball. I am industrial engineer. Oh, that's right. Do you have a team, a football team that you, every time they play, you have like Barcelona or Real Madrid? Real Madrid. Real Madrid. Yo también. Yo, el fútbol, nada más verlo, ¿verdad? Porque jugarlo, la pelota viene atrás de mí y yo salgo corriendo. Tengo miedo. Pero un placer tenerte con nosotros esta noche, Víctor. Gracias por compartir con nosotros. Gracias por tomarte el tiempo de tomar esta clase. Es un placer para mí. Espero tenerte aquí los próximos días. Thank you, teacher. Es un placer. Muchísimas gracias. Vamos con el siguiente. Vinicio Arnulfo. Hola, hola. Hello, how are you? Buenas noches, teacher. Soy Vinicio Menjiva. Vinicio Arnulfo Menjiva. Y yo me voy a presentar en español, como usted dijo, pues. Porque creo que no hemos comenzado todavía. No hay ningún problema. Usted, como guste, como se sienta más en confianza. Así presenta. Está más cómodo en español. Bueno, perfecto. Cuando estemos allá con todo, vamos a hacer el intento de presentarnos en inglés. Y le voy a decir dos cositas antes. Una, que, bueno, es una petición mía. Que yo, pues, no entiendo mucho ahí. Veo que ustedes están, hablan mejor. Están más preparados. Les entiendo bastante, pero no lo pronuncio muy bien. Entonces, le voy a hacer la petición de que cuando usted nos deje las clases o nos deje ejercicio, así como lo dice en inglés, lo dice en español, para que los que no entendamos muy bien, pues lo entendamos mejor, ¿verdad? Y así podamos desarrollar las tareas. Y la segunda es que como se llama usted, porque no le escuché su nombre. Perdón, lo lamento mucho. Mi nombre es Marisela Mendoza. Muchísimo gusto, Vinicio. Entonces, sigo. Soy Vinicio Mengíbar, pues creo que así como el joven que se presentó ahí, que era el más joven, creo, de todos nosotros, ya soy el mayor o uno de los mayores, no sé. Entonces, pues tengo ya 54 años, casi 55, casi, pero todavía no. En mi época de joven, pues me gustaba también, como todo, hacer deporte, ¿verdad? Fútbol, básquet, bóligo, un poquito de piscina ahí, pero ya en esta época de mi edad ya no. Hoy solo me dedico a trabajar y a trabajar, estudiar aquí ahorita, y la hago de amo de casa también, así como usted, ¿qué dice? Entonces, mi ratito es libre y ahora solo dejo un par de horas y veo cuando puedo, veo el fútbol. Y deporte más que todo, deporte y películas, así, pero más que todo es en casa. Mi salida solo son cuando voy al trabajo o a hacer otras cosas, así ya directo, pues, pero no es que, ah, porque sábado voy a salir, ¿no? Sino que siempre estoy pensando en las tareas de la casa, oficio, ¿verdad? O sea, de pronto entiendo muy bien a las mujeres, bueno, dice que el trabajo de la casa no se acaba y quizás es cierto, siempre hay algo que hacer ahí. La verdad es que sí, como yo le mencioné al inicio, la mayoría de personas, pues, no solo las madres, también las personas que tienen su propio hogar, ¿no? No es necesario ser mamá para tener su hogar bonito y querer limpiar todo y tener todo ordenado. Entonces, créanme, en la casa siempre hay que hacer. Usted voltea a ver la esquina ahí y le dice, no me gusta, la limpio, la ordeno de manera diferente. La verdad es que en la casa nunca se descansa, en la casa es un trabajo 24-7. Pero sí, le... Solo, con lo que usted dice, pues, fíjense que ya me cansé porque acabo de limpiar un lugar y a los dos días ya está sucio, polmoso. Ya quise conseguir a alguien que me venga a ayudar, pero no quieren las jóvenes de ahora, no quieren ganar bien caro ahí, son clientes quizás o profesionales. Ya ve. Pues sí, pero uno comienza de abajo, no comienza así, no solo. En mi época sí era, ¿verdad? No, ya ve cómo cambian las épocas, ahora todo es diferente. Ahora sí, como ha subido los frijoles, pues también la mano de obra sube, dicen. Es el que uno, si no tiene trabajo, tiene que también, como quien dice, peor es nada. Pues, ¿qué hago en mi casa? Me cojo. Yo no voy a ganar poco para comer algo. Bueno, esa es mi teoría, ¿verdad? Entonces, pues sí, yo es que estoy con ganas de aprender más. O sea, al menos cuando era joven entendía bastante, pues. Pero después, como en mi carrera, no se necesita el inglés realmente, pues. No sé por qué ahora en lo moderno lo piden, al menos lo que yo hago, no veo en qué voy a aplicar el inglés. Pero como me lo piden, cuando ando buscando trabajo, entonces eso me ha motivado a volver a iniciar. Porque ahora me he metido desde cero para iniciar, porque ya hace tantos años que no lo practico. Pues, inclusive, en la universidad, cuando yo estudié, ni siquiera daban inglés en la carrera. Pues, la carrera que yo estoy, que es el área de economía, administración y contaduría, no existía, no, no, ni siquiera existía en esa carrera de inglés, esa materia de inglés para la carrera. O sea, y ahora existen, pero solo dan inglés uno y inglés dos. O sea, realmente en mi área no es básico eso. En mi área son los números y todo. Pero igual, ahora hay algunas empresas que no están ni en El Salvador, sino que están fuera y piden que uno sepa inglés avanzado o inglés intermedio. Pero cuando usted va a hacer su trabajo en los programas contables, todo está en español. No ve nada de inglés, pero ni la J, dicen. Pues, la verdad que no. O sea, es como que yo les digo a ustedes, mire, estudien contabilidad, pues, ¿para qué? Si no, si ustedes son solo, o sea, ciudadanos de inglés, pues, ¿verdad? O sea, quizás tal vez de traductora, de doblaje, de cosas así, pues, pero lo mío no les va a servir, al menos que quiera ver su cuenta en su casa. Ah, bueno, eso sí. La verdad es que sí, mire, como usted lo menciona, muchas veces las empresas ahora, en esta época globalizada, como decimos, ¿verdad? Es bastante necesario, en muchas áreas usted no va a ocupar el inglés para nada, pero no está de más saber un poquito, porque en muchos casos nosotros de repente, por ejemplo, Sebastiana nos comenta, ella es doctora, yo sé que hay muchos artículos que están escritos solos en inglés y que es muy importante saber el inglés. En este caso, ¿verdad? Sabemos que para otras cosas tal vez no lo apliquemos, pero para este caso, muchos artículos con mucha información que podemos nosotros tomar y que solo están en inglés. Entonces, muchas veces sí se puede traducir, obviamente, pero también el inglés nos ayuda a abrir puertas, a aprender a comunicarnos. Muchas veces, imagínese, usted tiene a alguna persona extranjera que quiere hacer, usar sus servicios, usted necesita comunicarse con él, necesita explicarle. Eso es una de las áreas en las que podemos poner, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? No es que vaya a pasar si muchas veces el inglés, como dice uno, ¿verdad? ¿Para qué me va a servir? Como cuando uno es chiquito y la matemática en el colegio, ¿yo para qué voy a aplicar el triángulo, verdad? La hipotenusa. Pero al final sí son cosas de que a la aplicación de la vida nos pueden ayudar. Aunque sea en alguna cosa cotidiana, pues nos pueden ayudar, nos puede servir. Y le agradezco mucho también, Vinicio, que usted haga el tiempo, que se tome el tiempo para poder estar aquí en la clase, que esté aprendiendo desde cero nuevamente. Recuérdese que no está de más aprender algo nuevo. Ayudamos al cerebro a que haga sinapsis ahí, doctora. Usted me puede ayudar. Mantener el cerebro ocupado haciendo sinapsis para que el día de mañana, verdad, no nos dé alguna demencia, que no nos dé Alzheimer, sino que mantenemos el cerebro creando información, haciendo conexiones, lo mantenemos fresco, ¿verdad? Así como el músculo, si uno no ejercita el músculo, se atrofia. Así el cerebro. Hay que aprender cosas nuevas. Y yo le agradezco mucho su tiempo y su esfuerzo. Yo voy a también tomarme el chance de poder, de las cosas que las diga en la clase, las voy a decir también en español. En dado caso, pues también hay otras personas que no me van a entender completamente en inglés. No hay ningún problema. Recuérdense que aquí estamos para aprender, para apoyarnos. Y yo soy facilitadora, y más que facilitadora, soy su compañera, porque yo voy a aprender también de ustedes. Le agradezco muchísimo, Vinicio, y es un placer para mí tenerlo aquí con nosotros esta noche. Sí, muchas gracias. Fíjense que solo le termino. Se lo decía porque en la clase anterior un compañero, quizás estaba un poquito menos que mí todavía, si yo estaba mal, había otro que era el compañero, yo sentía que también necesitaba eso, pues, de que se retroalimentara con español, ¿verdad? Al final no sé si el compañero pasó o no pasó el curso anterior, ¿verdad? Entonces, igual yo me siento que me quedo un poquito en el aire muchas veces cuando solo están hablando en inglés, ¿verdad? Entiendo bastante, pues, y me voy a buscar. Aquí tengo, más ahora que hoy, el diccionario es así, ¿cómo se llama? El traductor de Google. Didáctico, sí. Hasta le lee la pronunciación para que nos familiaricemos. En mi época teníamos que tener el diccionario aquel de la lengua británica. El océano, dice usted. No, ese era más grande. Un chiquitito, el pocket, el de bolsillo. Era de la lengua inglesa, algo así decía. La cuestión es que ahí lo manchaba todo para saber, ir a buscar. Bueno, eso no se pone, veo que ya le dice unas palabras a uno. Entonces, le agradezco que usted tome, al menos yo lo digo por mí, ¿verdad? Espero que los demás compañeros que ya saben más, pues, no se incomoden. Pero sí, si no, al final de la clase me quedo preguntándole. Claro que sí, no hay ningún problema. Y yo voy a hacer mi mayor esfuerzo para poder brindarles también el contenido para que usted lo pueda comprender. Teacher, recuerde que el contenido que yo les voy a brindar es prácticamente lo que está en la plataforma. Solo que aquí tenemos tiempo para discutirlo, para hablarlo, para practicarlo, para cualquier duda que surja. Entre nosotros la resolvemos y recuerde que yo nos lo sé todo. Aquí yo también me puedo equivocar. Y así que si en algún momento, mire, teacher, se equivocó en esto, no tenga ninguna pena, porque aquí todos aprendemos de los feedbacks. El feedback es decirle a alguien, mire, esto le faltó, o mire, esto de aquí también. Y nosotros tenemos que aprender de que nosotros no lo sabemos todo, sino que podemos aprender constantemente todos los días. Y para eso estamos, para eso somos un grupo, para aprender uno del otro. Y le agradezco mucho, Vinicio. Aquí estamos para servirle. Cualquier duda, ya sabe, aquí estamos. Solo levante la manita y yo sé que usted nos quiere compartir algo o tiene alguna duda. Correcto, gracias. Un placer, Vinicio. Vamos a seguir con la siguiente persona para conocernos. Yo sé que ya nos extendimos bastante, prácticamente que la clase fue de conocernos. Pero es para que nosotros soltemos esos nervios, soltemos ese a la primera clase. O, oh, qué aburrido estar ahí. O sea, que ya es bien noche y que la mayoría quiere dormir. Ya mañana hay que levantarse temprano. Pero para que tomemos así como que jovial, ¿verdad? Para que nos apoyemos todos y para que sintamos que esto es un grupo. No como que, ay, yo no conozco a nadie y qué aburrido. Sino que por lo menos nos conocemos, hablamos un poco y conocemos un poco del otro. Voy a seguir con la siguiente persona. Cindy. ¿Está por ahí? Mi salvadora, la que me dijo, mire, no se le escucha. Está hablando sola usted. Sí, sí, estoy aquí. Mi nombre es Cindy Carina. Y me llamo Cindy. Soy 31, 30 años. I work online, Spanish, to foreign. Y I love watching movies. And it's nice to meet you, all of you. Thank you so much, Cindy. Tell me, what kind of movies do you like to watch? Do you go to go to the movie theater or just at home? Do you want to like, well, some people vote. Oh. What was the last? I love Marvel. Oh, really? Yeah. I love Marvel. Yeah. Eres una de las mías, entonces. Okay, Marvel. So, equipo Marvel. Para decirle, bien, ella nos estaba diciendo que, pues, le gusta ver películas. Pues, le pregunté yo, ¿se toma el tiempo para ver películas? ¿Le gusta ir al cine? Hay personas que le gusta la película, pero no le gusta ir al cine, ¿verdad? La sienten ahí porque voy a apagar, si lo puedo ver ahí en mi casa. Pero eso es lo que le estábamos preguntando. Le agradezco mucho, Cindy, por estar con nosotros esta noche. Es un placer para mí tenerla aquí. Gracias por tomarse el tiempo. A todos, les agradezco muchísimo por tomarse el tiempo de hacer acto de presencia. Y más que acto de presencia, participar en la clase. Recuerden que aquí vamos a estar un par de semanas. Y va a ser un placer para mí totalmente compartir con ustedes la información. Ustedes también compartan mi información. Si ustedes, miren, yo ahora leí tal cosa. Yo la quería compartir con ustedes. Compártanla, por favor. Aquí estamos y somos todo oídos todos. Y aquí felices todos de compartir. Muchísimas gracias, Cindy. Bueno, vamos a seguir con el siguiente. No sé si alguien más me falta. No sé si los dije todos. Cristian Gamés. ¿Estabas por ahí? O ya no, fue uno de los primeros que mencioné, pero ya no me contestó. O alguien que le falte, que quiera compartirnos, como le gusta que le diga. ¿Cómo se llama? ¿O ya fueron todos? Falto yo. Hola, ¿qué tal? Lo lamento mucho. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. La cuestión es que entre unos minutos tarde, quizás en esos minutos me mencionó. Ándale. Pues posiblemente, pero no hay ningún problema. Todavía estamos a tiempo para que te puedas presentar. Si ustedes, you can tell us your age, how old are you, if you have a hobby, what do you like to do in your spare time. Can you tell us something about you that you want to share with the class? Okay. My name is Wendy Arevalo, but you can call me Wendy. I am 24 years old. I live in Awajapan. My hobbies are taking pictures at sunset and listening to music. Oh, do I, do you study photography or something like that? Or do you just like to take pictures of the, of the sunset? It's, I like picture. ¿Estudiesse o estás estudiando, piensas estudiar fotografía en algún momento de tu vida? No, solo, solo me gusta tomarle. Solo es un hobby. Ajá, solo es un hobby. Bueno, pero a veces uno también es autodidacta, ¿verdad? A ver, cualquier, ya saben que ahora hay internet mágico, internet. Podemos encontrar de todos, desde cómo reparar una licuadora, hasta cómo vacunar a una persona, cómo hacer maniobras de salvamento. Así que, si tú quieres, yo te animo. Puedes buscar información de, de un poquito de, de cómo sacar obturador, ¿verdad? Cómo hacer la, la imagen un poquito más profesional, ya que veo que te gusta eso, pues, te animo. Puedes buscar más información y, pues, ya practicas tú y, y sacas mejores fotografías de lo que te gusta. Ok, thank you. But I study at the University of Sydney's Administration. Oh, ¿qué año llevas en este momento? ¿Cuánto? Four. El cuarto año, pues ya, ya casi vas de salida, ya casi. Ya casi. Bueno, muchísimas gracias y un gustazo de tenerte aquí, gracias por tomarte el tiempo. Como ya saben, les voy a agradecer a todos, así personalmente, gracias por tomarse el tiempo de estar con nosotros en la clase. Yo sé que ya es noche y, pues, créanme lo que es un esfuerzo que ustedes están haciendo y al final todo esfuerzo trae su recompensa. Yo les agradezco mucho. Muchísimas gracias por compartirnos con la clase y gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, yo creo que ya no me falta ninguno. Creo que ya todos nos presentamos. Vamos a comenzar con la clase súper cortito para darles una introducción. Esto es un poco de vocabulario. Bueno, recuerden de que en la plataforma ustedes tienen más información. Les recomiendo que al terminar la clase, si tienen el tiempo, obviamente no todos van a tener el tiempo para hacerlo, que vayan haciendo los ejercicios. Porque con estos ejercicios son como nosotros conseguimos la nota para pasar al siguiente módulo. Así que yo les recomiendo que vayan haciendo los ejercicios, que vayan viendo un poquito el contenido y para que puedan, ¿verdad?, sacar puros dieces al final y ya el siguiente módulo, pues, ya vayan preparados para comenzar un siguiente módulo. En este momento yo les voy a compartir pantalla para que puedan ver la presentación que yo les preparé. Ok. ¿Me dicen si pueden ver la pantalla? ¿Si se ve o no se ve? ¿Solo para confirmar? Sí se ve. Ok, muchísimas gracias. Ya se me durmieron. Dije, ya se me durmieron. Muchísimas gracias. Pues, este va a ser el módulo dos. En la sección número uno vamos a ver estos tres puntos. Transportation, vocabulary and conversation. Nice car. Eso lo podemos ver en la información que tenemos en la plataforma. Eso va a ser solo un pequeño review, un pequeño, este, como adentramiento, ¿verdad? Tal vez ustedes ya habían hablado de medios de transporte, ya saben un poquito. Y si no tienen el conocimiento, pues, en este momento los vamos a conocer. Vamos a aprender un poquito de vocabulario. El siguiente punto que vamos a ver, simple present statements. Esto se utiliza, obviamente, para hablar del presente, como la palabra lo dice. Para hacer oraciones, para hacer el uso correcto del presente. Recuerden que tenemos tres maneras de hacer oraciones en presente, que es positiva, negativa y preguntas. Y vamos a ver los verbos irregulares. El presente simple con verbos irregulares. Estos van a ser los primeros temas que vamos a ver en el módulo dos. Vamos a comenzar la presentación. Bastante breve. Transportation vocabulary conversation. Nice car. By the end of this class, you will learn vocabulary for talking about transportation. Additionally, you will practice a conversation which illustrates this topic. Al final de esta clase, ustedes aprenderán vocabulario para hablar sobre medios de transporte. Adicionalmente, practicarán una conversación a cual ilustra el tema. Si pueden ver aquí, aquí tenemos los medios de transporte que usualmente se utilizan. Yo en la otra parte de la presentación, pues tengo un poquito más de vocabulario para que nosotros nos familiaricemos. Yo les recomiendo, esta presentación tiene bastante contenido de la plataforma, pero hay cierto contenido que no está en la plataforma. Si ustedes gustan, yo les recomiendo, le toman una fotito con su cámara del teléfono, la guardan en su galería. Cuando ustedes tengan tiempo, pues la pueden revisar. Tienen la información a la mano. Recuérdense que la información que yo les estoy brindando no es la única. En internet hay infinidad de información. Ustedes pueden encontrar muchas páginas con mucho más vocabulario, mucho más extenso. En este momento vamos a comenzar. Necesito un voluntario que me quiera ayudar a leer cuatro de estos medios de transporte que tenemos. Un voluntario, voluntario, un valiente, una valiente. O lo hacemos democráticamente. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. ¿Me ayudas, por favor, leyendo el uno, el dos, el tres y el cuatro, por favor? Número uno, drive. Número dos, walk. Número tres, take the bus. ¿El número cuatro, dos? Sí, el cuatro también. Permíteme, creo que esto te va a hacer estorbo. Sí. ¿Número cuatro? Número cuatro, take the subway. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Ya sabemos que aquí no hay subway, ¿verdad? Pero utilizamos los medios de transporte comunes. Drive. Sí, ¿verdad? No, pero restaurante sí. Ah, sí, exactamente. Exactamente, la verdad es que sí. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Como sabemos, los medios de transporte que sí utilizamos aquí en el país. Drive, walk, take the bus. Estos son los medios de transporte más usuales. Obviamente tenemos los que están abajo, ¿verdad? Que también ride a bike. Muchas personas han optado por utilizar bicicletas. Ellos, las personas que tienen la dicha, ¿verdad? De trabajar cerca de sus casas y quieren, utilizan un medio de transporte bastante seguro, sin contaminación y sin gasto de gasolina, utilizan la bicicleta. Entonces, también tenemos ride a motorcycle, obviamente, la motocicleta, que es otro medio de transporte muy utilizado en El Salvador, y take a taxi. At this time, I think that we can say take an Uber, porque ya los taxis amarillos como que van desapareciendo, ¿verdad? Entonces, ya utilizamos Uber o InDrive. Entonces, esos son los medios de transporte que nosotros usualmente accesamos aquí en El Salvador. Take the train. Ojalá en algún futuro, ¿verdad? Que pueda haber un thread como medio de transporte, pero por el momento no. Estos son los medios de transporte que usualmente son los más comunes, pero también tenemos otros medios de transporte. En esta tarjetita pueden ustedes checar otros medios de transporte. ¿Algún voluntario que me ayude? ¿Alguien que me quiera ayudar a leer ahí un par de medios de transporte? Vamos, vamos. ¿Algún valiente, alguna valiente? O lo hacemos democráticamente. Cindy nos quiere ayudar. Muchísimas gracias. Boat, tram, airplane, lorry, train, ferry, bus, motorcycle, motorbike, car, helicopter, motorboat, carvan, van, software, hot air balloon. Muchísimas gracias por tu ayuda. Y pues aquí vemos también otro poquito de vocabulario para los medios de transporte que también se utilizan. Solo para extender un poquito más, ¿verdad? Para que no nos quedemos solo con el vocabulario que aparece en la información que tenemos en la plataforma. Yo quería extenderles un poquito más la información, brindarles un poquito. Ustedes le pueden tomar una foto. Ya que creo que a nosotros se nos hace mucho más fácil aprender vocabulario cuando vemos una imagen. Porque se nos asociamos imagen, vocabulario. Yo les voy a volver a leer para que tengamos una idea, ¿verdad? De la pronunciación para que ustedes se vayan familiarizando. Lo que ustedes también quieren copiarlo, lo pueden copiar. Y si tienen su cuadernito de apuntes. En medio de transporte acuático, boat. But, boat. Moot. Tramp. Tramp. Airplane. Airplane. Lorry. Lorry. Train. Train. Ferry. Ferry. Bus, tricycle, motorbike, car, helicopter, motorboat, caravan, van, subway, and hot air balloon. Yo siempre soñé que en algún momento iba a viajar en un hot air balloon. Espero no partir de esta tierra sin subirme a uno en algún momento de mi vida, pero la verdad es que siempre soñé. Yo recuerdo que había documentales, no sé si es en Suiza, que hacen una carrera de balones de aire caliente y pues ellos hacen sus balones, pasan todo el año haciendo, confeccionando el balón y ya hacen su carrera. Ya hacen un montón de globitos en el aire, es súper lindo. La verdad es que siempre tuve esa imagen solo para compartirlo un poquito. Perdón, coach, y disculpe, no tan lejos, también aquí en México, en el estado de Nuevo León, para el mes de noviembre hay un todo un derroche y desfile de los hot balloon. No le creo, Miguel Ángel. Sí, así que ahí le pasaré la información. Gracias, mire, yo dije, yo dije, algún día voy a ir a Suiza, pero ya veo que aquí cerquita hay uno, la verdad es que México no está tan lejos. O sea, pero puede ir más cerca también. Pero más cerca también hay. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Si me lo puede, la verdad es que lo voy a buscar, se lo voy a googlear porque no tenía idea y le agradezco muchísimo porque sí, siempre fue mi sueño, verdad. Yo tenía mi idealización, ay, decidió que chulada ir en un hot air balloon y pasear y ver desde arriba, qué bonito. Pero bueno, ojalá en algún momento, en algún momento no muy lejano. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. En este momento me avisan si ustedes lo están copiando para que yo pueda pasar a la siguiente parte o si no, les doy más chancecito. Esto va a ser bastante breve. Si ustedes ya terminaron de copiar esto, solo les voy a dar la introducción al siguiente tema, que sería el Simple Present. Si me pueden levantar la manita, los que ya terminaron, los que estaban copiando, verdad. Si no, me le toman una fotito para que lo puedan utilizar como material didáctico. Solo me levantan la manita y yo ya estuve, ya terminé, ya la copié, ya le tomé fotito. Muchísimas gracias, Sonia. Muchísimas gracias, Wendy. Muchísimas gracias, Víctor. Miguel. Sebastiana. Alison. Gracias. Muchísimas gracias, Cristian. Walter. A ver, a ver. Me faltan unos por ahí. Mayra, muchísimas gracias. Cristian, muchísimas gracias. Ok. Creo que todos lo tenemos. Hay algunos que no me levantaron la manita. Si gustan, le toman una fotito. O también, si gustan, después me piden. Yo les comparto la información. Les mando la fotito ahí a través del grupo de WhatsApp. Les agradezco mucho. En este momento, yo me voy a pasar a la siguiente parte de la presentación. Déjeme checar aquí, rápidamente. Ok. Ok. Vamos a comenzar con uno de los temas que usualmente se usan, pero infinitamente cuando hablamos inglés. Al final de esta clase serán capaces de hacer oraciones en presente, utilizando los verbos regulares. Como les mencioné al principio de la clase, hay verbos regulares, verbos irregulares. Nosotros vamos a aprender a formar oraciones con los verbos regulares primero. Después vamos a ver la parte de los verbos irregulares. Vamos a pasarnos a la siguiente parte de la presentación. Yo sé que esto se ve bastante aburrido, bastante contenido, mucho que escribir. Recuerden que le pueden tomar una fotito. Y pues después ya con más tiempito lo pasan a su cuaderno de notas. Yo sé que es mucho mejor tener un cuaderno de notas. Porque uno lo hace como uno gusta. Uno tiene su manera de aprendizaje y muchas veces varía. Vamos a comenzar. Yo les voy a leer eso. Simple Present Statements. El Present Simple es uno de los tiempos verbales en inglés. Su uso correcto es muy importante porque se utiliza para múltiples situaciones. El presente simple en inglés es el tiempo verbal indicado cuando quieras expresar alguna de las siguientes condiciones. Número uno, dar a conocer acciones o estados permanentes. Por ejemplo, Guadalajara is the capital of Jalisco. Eso va a ser siempre. Guadalajara siempre va a ser la capital de Jalisco. Entonces utilizamos el Present, el Simple Present para nosotros poder comunicar. Número dos, comunicar acciones o estados que se repiten en el tiempo. Por ejemplo, Every four years is a leap year. ¿Alguno de ustedes sabe qué es el leap year? Sin pena, pueden abrir el micrófono y me dice. ¿Año bisiesto? Exactamente, el año bisiesto. Eso es leap year. Un poquito, para introducirles un poquito de vocabulario, ¿verdad? Muchas veces podemos pensar, esto nunca lo voy a utilizar, pero quién sabe. A veces uno quiere expresarse, quiere decir algo y pues el vocabulario nos ayuda bastante. El leap year es año bisiesto. O sea, cada cuatro años hay año bisiesto. Yo sé que ahí estaba en español también, pero solo para recalcar, ¿verdad? Leap year, año bisiesto. Lo pueden poner así como en un pedacito de la página los que están escribiendo como vocabulario. Leap year, año bisiesto. Número tres, transmitir rutinas, hechos continuos y que se repiten de forma diaria o con periodicidad determinada. Por ejemplo, las personas que toman café todos los días, ¿verdad? I take coffee every day. Ese es uno de los ejemplos que podemos utilizar. I walk to my work. Yo camino hacia el trabajo. Y así podemos utilizar, ¿verdad? El present, el simple present para indicar cotidianidades de nuestra vida. Por ejemplo, yo veo la novela todos los días. Vamos con el número cuatro. Dar instrucciones o indicaciones. Para dar instrucciones utilizamos el simple present. Por ejemplo, Primero, papas machacadas y después un poco de leche. Para mis cocineros, estamos haciendo un puré de papas. Aquí, ¿verdad? Esos son los pasos para hacer un puré de papas. Para este caso particular, dar instrucciones. Cómo encender una computadora. Cómo preparar una receta. Ahora, utilizamos el simple present. Y el número cinco. Mencionar hechos, compromisos o citas que ocurrirán en el futuro. En una hora y día determinado. Por ejemplo, Next Saturday is my wedding. El próximo sábado es mi boda. Si ustedes lo están anotando, si lo están copiando, recuerden que pueden tomarle una fotito súper rápido para que les quede esto en los casos en los que nosotros podemos utilizar el simple present. Vamos a pasar ya a la última parte para ya no alargarme más. Ya les quité tres minutos más de la hora indicada. Les agradezco mucho también por su tiempo. Solo vamos a pasar a la última parte de la presentación. Para, y mañana la terminamos como de comprender. Sería, ok, simple present statements. Cómo es la estructura. Cómo les mencioné al principio, hay maneras de utilizar el simple present. De manera afirmativa, de manera negativa y de manera interrogativa. Cada una de ellas tiene su estructura. Cuando nosotros hablamos de estructura, es un poco más fácil que nosotros visualicemos cómo es y cómo tenemos que formar correctamente la oración o lo que nosotros queremos expresar. Cómo es la estructura del present simple para formar oraciones. Este tiempo verbal tiene una estructura básica para sus modos afirmativo, negativo e interrogativo. Estructura afirmativa. Se compone de sujeto, de verbo y complemento. Estructura negativa, sujeto más auxiliar, do, does, not, que indica que no está pasando algo, que no estamos de acuerdo con algo. Un verbo y un complemento. Y como último, tenemos la interrogativa, que sabemos que en el caso de hacer preguntas, primero va el auxiliar. En este caso sería do or does. Ya sabemos que también utilizamos el sujeto luego del do or does. El verbo y el complemento. Vamos a dejar la clase hasta aquí. Mañana yo le voy a presentar oraciones para que ustedes puedan tener una idea. Vamos a hacer también una pequeña dinámica. Vamos a pedirles, ya viendo los complementos aquí y cómo se estructura, quiero que para mañana, si tienen el tiempo, no se preocupen, no es necesario que lo hagan, no es obligación, pero solo como para hacerlo un poco más didáctico. Si me pueden hacer una oración afirmativa, una oración negativa y una oración interrogativa. La verdad es que viendo esto es súper fácil. No tienen que escribirlo. Mañana mismo ustedes, yo les voy a poner, me dice uno, una oración y así, para que nosotros vayamos acostumbrándonos. Yo sé que a lo mejor ya saben cómo se genera y cómo se tiene que hacer correctamente la oración, pero solo es como para refrescar, ¿verdad? Para saber y para adentrarnos un poquito más para el que no sabe. Para el que sabe, pues un repaso no viene de mal. Hasta aquí vamos a dejar la clase. Si ustedes gustan, le toman fotito. Si no, pues ya saben, lo pueden anotar. Yo mañana les voy a dar chancecito para que puedan copiar esta parte. Si ustedes gustan, yo les agradezco mucho su tiempo y su esfuerzo. Totalmente agradecida con ustedes. Espero verlos por aquí el día de mañana, a la misma hora, por el mismo canal, como decía Chespirito. Les deseo una excelente noche. Dios me los bendiga. Que me les dé un buen descanso. Que mañana hay que trabajar. Para muchos de nosotros, pues toca madrugar. Les agradezco mucho su presencia, su participación en la clase y Dios me los bendiga. Los veo el día de mañana. Gracias, profesor. Gracias, coach. Gracias, un placer. Se me cuidan mucho. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Cuídense mucho. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.